Regresamos a la casa. Miren, ahí va una señora. ¿Qué? Es la nanotzin. Es la mamá de los vecinos, nuestra vecina. Pero tiene 87 años, 88. 88 años. La señora ahorita se va a su milpa a trabajar y regresa con su tercio de leña. Estas señoras son las... Pero la señora habla náhuatl, no habla nada de español. Sí, está muy feo allí. Trabajada. Muy feo. ¿Ena? No, no. Ni huele a qué. Monaca, monaca. Hasta que niña, güey. Está semántica, listo. Sí, ya está. Qué bueno. ¿Cómo se ve? Vamos a poner. Qué más. Es mucho trabajo. Allá. Ya está. Allá, Mazatepec. Hemos tenido mucho trabajo y apenas venimos, mire. Ya nos está regañando la nano porque apenas venimos. Está chate. Ajá. Sí. Cuánta la... Pa' que nos traduzcan, mire. Vamos a entender, oh, guay. ¿Qué dice? Que no habíamos venido. Para venir ustedes, que andan un compañero. Ah. Venida. Ah, sí. Me voy a buscar uno. Están trabajando los compañeros. Dile que están trabajando los compañeros. Ay. Me quise más que... Ya es que no está chato. No hay niña 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 niña. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Ah. Volte a la milpa. Sí, ma. Tuve un poquito más surca. ¿A recoger? Ajá. Ah. Qué bueno. ¿Cómo se llama la señora? Doña Francisca Petra Villa. Doña Francisca Petra Villa. Apenas le entero cómo se llama usted. Yo siempre le digo la Nanotsi. La mera mera Tatyashkar. Ajá. Pues sí. Miren aquí. Se va Doña Petra. Se va la milpa. El ratito. ¿Y cuántos años tiene? Regresa por allá, vive. Ochenta y ocho. Miren, estamos limpiando la capillita. La ganga la que se queme.